¿Perdón? Perdóname, mi amor, no es así. Simplemente estoy cansado y me duele mucho la cabeza, eso es todo. Fuiste al doctor, ¿verdad? ¿Qué te dijo, mi amor? Que no es nada. Que son las consecuencias lógicas del golpe, eso es todo. Ok. Entonces te tienes que relajar, te voy a hacer un masajito. Descansa, mi vida. ¿Te traigo un té? Sí, un té con un analgésico. Solo quiero que te quedes conmigo. Aquí, a mi lado. Yo siempre voy a estar a tu lado. Te amo, mi amor. Y quiero estar contigo el resto de mi vida. Y más. Perfecto, doctor, está bien. Esta misma noche me enterno para hacerme esa biopsia. Sí, sí, claro, esa misma hora estoy ahí. Gracias. Mira, aquí está un tecito y un analgésico. Muchas gracias, mi amor. Recibí una llamada, tengo que hacer un viaje de trabajo. ¿Un viaje? ¿A dónde? A San Francisco. Tengo que ir por el caso que estoy trabajando, eso es todo. Mi amor, no estás bien para viajar. No te preocupes. Hoy voy a descansar toda la tarde y esta noche me voy. Es un viaje exprés. Pues yo voy contigo. No, es que es un viaje de trabajo, es solo un día, ¿sí? Juan Marcos, no hay nada que discutir. No puedes viajar solo, yo voy a ir contigo. Si viajas. Mi amor, no. Voy a viajar solo. Y no quiero hablar más del tema, por favor, mi amor. ¿Sí? Está bien. Llamo porque tengo que internarme hoy por una biopsia. Quiero saber cuáles son los preparativos. Sí. 12 horas de ayuno. Perfecto. Sí, 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 claro. Yo puedo tomar las declaraciones sin problema. Ya después te explico. Saludos a todos. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ya después le explico. Sí, claro. Bye. Mi amor, ¿por qué tienes que viajar? Porque el otro abogado me lo pidió. Tenemos que tomar unas declaraciones testimoniales y... Testimoniales. Ok. Bueno, quedé con Sam y con Willy de ir a cenar esa noche con ellos. Qué bien. Qué bien, qué bien. Y de ahí yo me voy al aeropuerto. Me gusta dormir aquí. A mí también. Sammy no regresa. Listo. Llegó el taxi. ¿Por qué te vas al aeropuerto sin que yo te lleve? Estoy más tranquilo así. Nos vemos pronto. Bueno. Nos vemos. Un viaje. Gracias. Cuídate, mi amor. ¿Y cuándo regresa? Mañana en la noche, princesa. Si Dios quiere. Hasta hace unos días era un hombre que tenía el peligro afuera. Hoy el peligro está dentro de mí, en mi cabeza. Tengo miedo, pero sé que tengo que luchar. Que tengo una familia por qué vivir. Tengo hijos, una hermana, amigos, un futuro. Y tengo a Ángela. Por ellos tengo que ganar esta batalla. Yo pensé, juraba que Juan Marcos estaba enfermo. Pero no. Ahora creo que me es infiel. ¿Tú qué opinas, Nora? Ay, mi amor. A mí me encantaría decirte algo, pero... Es que hay algo extraño en este viaje. Yo lo sé, lo presiento. Sí. Anita.